¿Cómo interpretan ustedes este apoyo masivo del pueblo venezolano al recorrido fúnebre? Desde el hospital militar hasta la academia militar al féretro de Hugo Chávez. Lágrimas rojas en las calles de Caracas, pleno, plenando la capital venezolana de dolor, de tristeza, de amor por el comandante Chávez. Ese chavismo que está en las calles ha existido durante todos estos años y ha sido invisibilizado, ridiculizado, maltratado por el poderío mediático transnacional. Y hoy día, lamentablemente, con el fallecimiento del comandante Chávez, para algunos será un gran descubrimiento. Ese sentimiento es una realidad cotidiana en Venezuela. Ahora Chávez vive, viven millones de seres que están en pie de lucha por la igualdad, por superar este mundo lleno de injusticias, de inequidades, de explotación. Ya ahora los revolucionarios del mundo entero tienen un nuevo símbolo, un nuevo emblema, un nuevo icono. Chávez es ahora patrimonio de la humanidad entera, de la humanidad irredenta, rebelde, indómita, que no se conforma con el estado de cosas, que cree posible y hace posible una revolución. Ahora, precisamente, cuando hablamos de la muerte de Chávez, hay muchos que dicen, ministro, que se acaba el chavismo con la muerte del presidente Hugo Chávez. Ustedes están cerrando círculo en torno a Nicolás Maduro, el vicepresidente, quien además ha sido señalado, era señalado en su momento, por el presidente Hugo Chávez, cuando decía que si algo pasara y se producían esas elecciones que dice la Constitución, pues se encomendaba a los venezolanos a que votaran por Nicolás Maduro. La pregunta que se está haciendo ahora, o la discusión que hay sobre la mesa, es que la Constitución también dice que debería asumir el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Hemos escuchado al ministro de Exteriores decir que, sin embargo, la va a asumir Nicolás Maduro. ¿Es esto un tropiezo? ¿Se está saltando la Constitución, ministro? No, esa interpretación que ustedes han dado es errada absolutamente. La Constitución permite, obliga a que el vicepresidente sea quien asuma las viendas del país, en tanto se producen las elecciones que esta misma Constitución prevé. En modo alguno hay transgresión a la Constitución. Y lo decimos con la propiedad que nos da el que precisamente quienes redactaron esta Constitución, quienes fueron una expresión del movimiento político constituyente que dio lugar a la Constitución del 99, son quienes hoy día la están aplicando. Aquellos intérpretes torcidos son precisamente quienes se opusieron a la Constitución. Son aquellos que ridiculitaron la idea de Chávez de dotar a Venezuela de una Constitución a la altura del momento histórico que le correspondía. Son las viudas de la Constitución del año 61, que fue derogada por la Constitución del 99, las que andan propalando estas versiones de interpretación torcida de nuestra Constitución. Pero el pueblo está claro. Esta Constitución está llena de pueblos. Y esta manifestación que está en las calles, por un lado, demuestra que ese es el camino correcto de interpretación constitucional. Y además, también, que el pueblo respalda al gobierno bolivariano y la política que tuvo de informar sucesivamente sobre el desarrollo de la expresada comandante Chávez. Hemos sentido el apoyo, el respaldo, el reconocimiento del pueblo venezolano, que nos ha dado las gracias por haberlo mantenido informado sobre la evolución de salud del comandante Chávez, independientemente de que hayamos tenido que dar noticias negativas en varias oportunidades. Y la peor de todas, que fue la del fallecimiento físico del comandante Chávez. Ministro, de acuerdo a este panorama que usted nos cuenta, sí surgen algunas dudas, y es cómo manejar la equidad en la campaña. ¿Cómo el vicepresidente pasaría, entonces, a ser candidato? ¿Tendría que renunciar? ¿Qué está planeado? No, es que en la constitución venezolana establece la posibilidad de que el presidente de la república se postule a elecciones presidenciales. Y ya con el comandante Chávez, esta práctica se ha puesto de manifiesto ya en varias oportunidades. De modo pues que no hay ninguna duda sobre el particular. El que quiera tener dudas es porque se quiere poner al margen de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que se expresa hoy, que se ha venido expresando sucesivamente durante todos estos años de revolución bolivariana, y que le ha dado vida a esta constitución. No son precisamente los analistas de escritorio y aire acondicionado, académicos que prestan su talento para justificar golpes de Estado, como ocurrió en el año 2002. Entonces, le aseguro que quienes están sosteniendo esa interpretación que usted debe estar mencionando, son los mismos que dijeron que aquí en el 2002 no hubo golpe de Estado, y que el señor Pedro Carmona Estanga era presidente legítimo cuando dio su golpe de Estado y se duramentó frente a sí mismo con un papel en la mano, sin constitución. Esos avaladores del golpe de Carmona son los mismos que hoy día buscan una interpretación torcida. Y tienen ya un récord bastante grande en nadar contra la lógica, contra el sentido común, y además siento que irrespetan incluso a la memoria del comandante Chávez cuando ponen esto en el plasefe, cuando todavía estamos en este proceso de llevar al comandante Chávez a su última morada. Ministro, como dice, yo sé que son momentos duros para el chavismo y sobre todo para esas personas que han convivido con el presidente Hugo Chávez en los últimos 14 años de su gobierno, pero son muchas las preguntas, tiene que entender, que se plantean sobre el futuro de Venezuela. Y una de ellas es si ya ustedes han pensado en la fecha de las elecciones. Miren, no me corresponde a mí responder esa pregunta. En todo caso, le puedo asegurar que todo el mecanismo constitucional se le ha puesto en práctica con absoluto y total rigor. Acá, como ha venido ocurriendo con el comandante Chávez, seguirá siendo el pueblo el que mande con su constitución en la mano, sin apartarse un milímetro de ella, para hacer realidad el Estado social, democrático, derecho y de justicia que ya está delineado. Con la constitución, todo fuera de ella, nada. ¿Cómo evalúa usted, ministro Villegas, el discurso de la oposición tras la muerte del presidente Hugo Chávez? ¿Un llamado a la unidad? ¿Un llamado al respeto? Bueno, ha habido algunas expresiones que nosotros valoramos positivamente, un comunicado que ha sido leído y eso está en una tónica que ojalá fuese la que perdurara y que ojalá hubiese sido la que le prodigara a esa oposición, la que le hubiese prodigado a esa oposición al comandante Chávez en vida. Esa oposición, desde un primer momento, no supo aceptar el liderazgo de Chávez como un liderazgo democrático y popular. Dejaron que en sus propias filas surgiera el racismo y una visión clasista que despachaba a Chávez como un personaje caricaturesco y al pueblo que lo sigue como unos desventados, descamisados que no merecían respeto. Hoy, esta manifestación de amor tremenda que estamos viendo en las calles es una reivindicación del carácter popular y democrático tanto de Chávez como del pueblo que lo ha venido a seguir. Usted sabe, han sido muchos los rumores que han rodeado la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Incluso, volvemos a mencionar, pero es que el diario ABC de España ha sido muy pionero en dar información sobre eso y habla que incluso habría muerto en Cuba, que fue trasladado en el día de ayer a Caracas, que llevaría muerto más tiempo de lo que habría dicho el gobierno de Venezuela. Pero sin querer entrar en esos detalles, porque sabemos además que desde el gobierno los van a desmentir, y pues no se va a saber, si por lo menos preguntarle, en el día de ayer, cuando hubo esa reunión entre los altos mandos militares, entre también los altos mandos del gobierno, a las 12 del mediodía, un Nicolás Maduro hablando y diciendo que el presidente Hugo Chávez pues estaba muy grave, pero que se aferraba a Cristo y se les veían a ustedes las caras compungidas, pero como diciendo, fuerza y el presidente está vivo. Para horas más tarde salir a decir que el presidente había muerto. Hay muchos que se sienten engañados, hay venezolanos que dicen que eso era puro teatro y que ya el presidente estaba muerto, que cómo sostener algo así. ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan eso, ministro? ¿Me permite? Sí, claro, claro que sí. Bueno, me parece que puro teatro es el que han mantenido aquellos que se han hecho eco de esas versiones rocambolescas. Ese fascín que usted menciona llegó a publicar como un hecho cierto que el presidente estaba en una isla en la Orochila donde hay un balneario de vacaciones y ellos con su cara muy lavada han estado repitiendo una y mil versiones absurdas y entonces resulta que el que está en el banquillo de los acusados es el gobierno y sus voceros. Es una cosa verdaderamente irrespetuosa, ¿no? Y la verdad es que me parece delegnable que se coloquen en el tapete este tipo de lucubraciones cuando entonces también, según esa tesis peregrina, se pone en duda absolutamente todo lo que el gobierno diga y todo lo que sabe y sus voceros digan, pero que le da credibilidad a cuanta barbaridad se le ocurra a un señor sentado en Madrid o peor aún en Miami porque un alto porcentaje de las informaciones que publican sus compatriotas desde allí, de esos periódicos de la derecha española, vienen de la ciudad de Miami, ni siquiera vienen de Venezuela. Bueno, me parece una semilidad absoluta que se le dé credibilidad a este tipo de cosas y de acuerdo con esta tesis que le otorga credibilidad a lo que estos señores inventan y descalifican todo lo que digamos, también habría que poner en duda que este féretro que está allí contiene los restos de Hugo Chávez, porque si a nosotros no nos creen nada de lo que decimos, entonces, ¿por qué creer que Chávez murió? ¿Por qué creer que en esa atadura de un cuerpo y que ese cuerpo corresponde al de Chávez? Ah, eso sí nos lo creen, ¿no? Entonces, es una cosa que va absolutamente contra toda lógica y sentido, pero claro, lo que obedece realmente es a una línea sistemática de descalificación y de deslegitimación de la vocería del gobierno bolivariano, y eso esconde la intención, por supuesto, de deslegitimar al gobierno y a la revolución bolivariana, que es la misma medicina que pretendieron aplicarle a Chávez durante los 14 años del gobierno. Tesis, además, que dio paso al golpe de Estado, guarimbas, trancas de calle, paros, sabotajes de petroleros, sabotajes de toda índole, porque sabemos que el gobierno de Chávez no es cualquier gobierno. El gobierno revolucionario de Chávez inturge contra los grandes poderes mundiales, y esos poderes mundiales utilizan su poder mediático, por particularmente esos poderes que están vinculados al capital financiero transnacional, especulador, que utilizan a su ejército de mercenarios para sacar a quienes están planteando una alternativa. Señor Villegas, usted como ministro de Comunicaciones de Venezuela, imagino, está enterado de la agresión ocurrida ayer contra la corresponsal del canal RCN en Caracas, Carmen Andrea Rengifo. ¿No cree usted que este discurso agresivo contra medios de comunicación puede haber generado que las filas del chavismo hayan agredido a los periodistas? ¿Hay garantías para cubrir estas exequias del presidente Hugo Chávez? Mire, yo me comuniqué telefónicamente con la periodista y me he ocupado de manifestarle todo nuestro apoyo para resaltar cualquier daño que haya sido causado, su atención médica, ponerle a la orden al gobierno para cualquier actividad que ella necesite realizar acá y en general nos ponemos a la orden de los periodistas. Es un hecho aislado. El pueblo venezolano que ha sido acosado sistemáticamente por el poder mediático, que ha sido burlado, ha sido despreciado públicamente, más bien ha mantenido una actitud bastante serena y madura en todos estos días y esperemos que se mantenga así. Es un hecho aislado que confiamos en que no se repita. Nosotros acá tenemos un pueblo que está adolorido, que está triste y no queremos de modo alguno que la situación se escape de las manos de nadie. Por eso hemos pedido absoluta responsabilidad y respeto a quienes tienen la posibilidad de controlar medios de comunicación, me refiero a los dueños de televisoras, periódicos, emisoras de radio, que respeten al extremo el dolor del pueblo, que no lo irriten para que este pueblo no se salga del cauce democrático y de su talante cívico que es característico. Ministro, ayer escuchábamos de boca del vicepresidente una teoría diciendo que, bueno, que se iba a crear una comisión científica porque había sospechas o por lo menos una teoría de que enemigos externos habrían inoculado el cáncer que padecía el presidente Hugo Chávez en su cuerpo. Teniendo en cuenta que se va a enterrar este viernes, ¿significa que ya esa comisión científica queda descartada? ¿Nunca se va a tratar de probar esta teoría? Bueno, inicialmente cuando la viuda, ya que era la FAT, denunció que su esposo había sido asesinado, fue objeto de burlas sistemáticas de parte de quienes la observaban como la estridencia de una viuda adolorida. Hubo de pasar varios años antes de que científicamente se comprobara que Yasser Arafat fue en efecto asesinado. Incluso ha habido líderes del gobierno israelí que han admitido que fue eliminado a la FAT de esta manera. Nosotros no estamos en la línea de esperar a que pasen muchos años para que este tema sea tratado con toda seriedad y con todo rigor. ¿Ministro? Algunos querrían que eso fuese un tema paladín y que se ocupara después del Wikileaks dentro de 30 años de desclasificar algún archivo. Pero, ministro, eso era lo que le iba a preguntar yo precisamente, haciendo la comparación que ponía el vicepresidente que está mencionando usted la de Yasser Arafat. ¿No sería mucho más fácil no enterrar o atrasar el funeral del presidente Hugo Chávez para hacerle los pertinentes exámenes? ¿No sería mucho más sencillo, mucho más claro y mucho más de cara a la sociedad venezolana y de cara a quienes estaba acusando el vicepresidente Nicolás Maduro? Mire, la verdad es que el presidente Chávez no ha sido enterrado, ni siquiera ha llegado el cadáver todavía al lugar donde se le darán las honras correspondientes a su alta investidura. Se siente va a pasar varios días allí en la academia militar hacia donde se dirige ahora en este momento. Yo estoy en el centro de Caracas ahora. Y en este instante está camino allá al sitio donde nació como líder militar. Allí llegó él a los 17, 18 años y allí surgió el Chávez, que luego se convertiría en el líder de Venezuela y líder de una parte importante de América Latina y de la unidad latinoamericana, la unión latinoamericana. Yo les voy a agradecer mucho su interés, pero ya debo retirarme porque ya el perro está llegando hasta el sitio donde yo me encuentro. Una última pregunta, ministro. Para terminar y despedirlo, ya entendemos que tiene compromisos a propósito de la muerte del presidente Hugo Chávez. En su parte humana, hay quienes dicen que debe ser enterrado en el Panteón Nacional junto a Simón Bolívar, otros están pidiendo que sea enterrado en su tierra natal. ¿Usted qué cree? Nosotros vamos a respetar absolutamente la voluntad de la familia, primeramente. La familia es la que tiene la última palabra respecto del sitio de inhumación del comandante Chávez. Nosotros tenemos un respeto absoluto por estas decisiones y esperaremos a que sea la familia la que tome una determinación al respecto. Entendemos y acompañamos al pueblo, por supuesto, en la aspiración de darle a Chávez la sepultura más digna que puede imaginarse para un hombre que en su tiempo marcó para siempre la historia republicana de Venezuela y que sembró un liderazgo extraordinario, que además retomó la senda de Bolívar, de la unidad de nuestro pueblo y de la reivindicación social. Ernesto Villegas, ministro de Comunicaciones de Venezuela. Muchísimas gracias a usted, muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo al pueblo colombiano, al que queremos, llamamos, como sabes, lo quería y siempre lo quiso.